oscilarán entre 15 grados la mínima y 20 grados la máxima. El pronóstico extendido para los tres días siguientes, en la zona oeste estará cálido el cielo algo nublado con algunas precipitaciones. En la zona norte estará cálido el cielo nublado con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este estará templado el cielo claro con periodos de nublado. Finalmente en la zona sur estará templado el cielo algo nublado con periodos de nublado. ¡Gracias por ver el video! A Gabriel Regueira. Quienes continúan en nuestra programación llega Santo y Seña. Que tengan una linda noche y un muy buen comienzo de semana.